Buenas tardes, mis queridos torcedores. Iniciamos hoy nuevamente la etapa 2022 con mucha ilusión, con muchas ganas de poder dar todo lo mejor como siempre a Sport, donde primeramente vamos a buscar tener un gran equipo, tener un gran equipo, tener un grupo de jugadores que puedan dar todo lo mejor en estos desafíos que estamos teniendo. Tenemos cuatro campeonatos por disputar, lo más rápido se asemeja ahora a la Copa Nordeste, la Copa Estadual, donde vamos a tratar de llevar cada campeonato como corresponde en tratar de ser protagonista y para eso necesitamos de todos los torcedores, de todos los torcedores que seamos unidos entre todos, de que podamos tener el apoyo de todos ustedes, como siempre lo han demostrado de nuestra llegada, el cariño que nosotros tenemos de ustedes es muy bueno y ahora necesito un poco más, un poco más porque el objetivo del 2022 es muy grande y para poder cumplir con todos nuestro anhelo, con todos nuestros deseos, necesitamos que la familia esté unida. Así que le invito a todos que en cada yo estemos juntos, que en cada situación que se presente difícil, buenos momentos, estemos todos juntos. Así que ustedes son parte de nosotros, que son muy importantes y que sean lo mejor para este 2022. Abrazos.